con el presidente de la Unión Ganera Regional de Chihuahua, el día sábado también, a platicar justamente del operativo de seguridad pública, el número de elementos que estarán destinados a darle seguridad a la fiesta ganadera y a realizar acuerdos, porque uno de los acuerdos fue, por ejemplo, en la cabalgata, pues evitar el consumo de cualquier tipo de alcohol, ¿verdad? mientras se lleva a cabo la famosa cabalgata, la tradicional cabalgata, y también un poco del diseño del plan de seguridad al interior de la Expo Garma.